La República de Contiguaña La República de Contiguaña está en otra dimensión del tiempo y del espacio. Por eso, nuestro enviado especial en la República de Contiguaña, Carlos Vicente, se pagó él mismo el pasaje a la República de Contiguaña, porque, claro, cualquiera sabe lo que cuesta un pasaje a otra dimensión. Bueno, esta es la nota que nos envía desde Contiguaña, Carlos Vicente. Queridos amigos de América Latina, estamos en la ciudad de Todo Lindo, capital de Contiguaña del Sur, para entrevistar al Marqués de Ventajoni, primer ministro y candidato en las próximas elecciones. Señor Marqués. Documentos. ¿Cómo dice? Deme los documentos, el pasaporte, por favor. Sí, un segundito. A ver, a ver una cosa. ¿Usted es joven? ¿Por qué es joven? Bueno, no sé, no sé. Además, dice que usted es músico. ¿Cómo es eso? Bueno, sí. Además, hago estas changas de corresponsal para ganarme la vida. La música no da vio. ¿De dónde viene, señor periodista? De una pequeña república sudamericana. ¿Ah, sí? Sudamérica. ¡Uh, negocios! ¿Y qué portan ustedes? Bueno, nosotros exportamos riñones, tripagorda, chinchulines, chorizo criollo, choto, molleja... Y sobre todo, estómagos vacíos. ¡Estómagos vacíos! Podemos hacer negocios. Porque, ¿ustedes qué exportan? Nosotros exportamos recetas económicas. Acá tengo una recién fabricada. ¿Y cómo funciona eso? ¿Ah, quiere verlo? Sí, sí, adelante. Asombroso, realmente asombroso. ¿Quiere otra demostración? Sí, adelante, Marqués. Estoy absolutamente convencido. Y dígame, señor Marqués, ¿qué le ha prometido al pueblo de Contiguaña para las próximas elecciones? Al pueblo le hemos prometido rebajar los salarios y aumentar todos los precios. ¿Y usted cree que la gente estará contenta con eso? Hemos compuesto para eso un jingle a cargo del señor Igor Malaldi, el violinista de la corte. Con este jingle vamos a convencer a todo el pueblo. Adelante, señor Malaldi, muéstrenlo. Y así está el mundo, amigos. Pero este viento me trae alcoholes de la ciudad. Quisiera cantar distinto, pero este monte de video no me deja y es el río. ¿A dónde voy lo que veo? Lo que veo. ¿Qué caray esta ciudad? Por mi voz quiere cantar. ¿Qué caray esta ciudad? ¿Qué caray esta ciudad? Gracias por ver el video